Dicen que resulta más barato y se está más en contacto con el entorno. Estos próximos cuatro días muchos canarios se van de acampada. Eso sí, les dejan porque todavía hay más problemas para conseguir un lugar para acampar o poner la autocaravana. Los campistas dicen que los ayuntamientos no se lo están poniendo nada fácil. Prohibido acampar terminantemente. El Ayuntamiento de Arico lo ha prohibido durante esta Semana Santa en la costa para evitar el deterioro ambiental que se produce cada año con la basura que se acumula. Una línea roja limita la zona prohibida para acampar. Hacerlo en esta zona está sancionado hasta con 30 euros por metro cuadrado. Una decisión polémica que los campistas no se han tomado, como es lógico, muy bien. Si vienen a cada rato a quitarnos las cassettes, a las 7 de la mañana vienen a quitarnos las cassettes. Se ha podido acampar aquí siempre, mientras tengamos todos limpios, pues debemos seguir acampando. Pese a que pueden ser multados, consideran que están en su derecho, porque recogen toda la basura que producen, dicen. Sí, han venido la policía, hemos desarmado las cassettes, pues la volvemos a la otra vez. El Ayuntamiento ha habilitado una zona de acampada para unas 17 caravanas en Abades, pero también con limitaciones. No podemos sacar ni una silla para coger sol, porque para los vistos nos llevamos el asfalto en las sillas pegadas y eso a ellos les molesta. Según el Ayuntamiento, el año pasado pagó un alto coste económico por retirar cerca de 30 toneladas de basura de estas zonas, circunstancia que ha motivado esta medida.